¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente más a un nuevo video de planta contra zombie héroes. Y bueno, sigamos continuando con las misiones. Ya había realizado la misión 1 de planta y la misión 1 de zombie. Entonces seguiré con las misiones y hoy en la misión 2. Como habíamos notado, el juego trae héroes que son personajes destacados. Cada héroe viene con sus respectivos guardianes y viene una multitud de cartas, tanto como zombie y como plantas. Son personajes nuevos que nunca anteriormente se habían visto, así sea en el juego de planta contra zombie 1, 2, ni Guardian Warfare 2. Este juego es un poco enfocado al Guardian Warfare 2 en cuanto a los personajes. Porque sale tanto como pomelo, como la rosa, como el zeta mesh, con el zombidito, super cerebro, mazorca y salen más plantas que se utilizan en ese juego. Entonces bueno, continuamos con el gameplay y voy a realizar la misión 2 de planta. Veamos que nos prepara para esta misión. Me imagino que debe haber tantos nuevos personajes que aún no lo he visto. Anteriormente habíamos visto una serie de plantas y una serie de zombies. Cada zombie tenía habilidades nuevas, tanto como plantas. Y son habilidades muy buenas que realmente llaman mucho la atención en este juego. Bueno, entonces voy a la misión 2 de planta. Bien, veamos. Aquí puedo escoger a un héroe. Solamente tengo a Sombra Verde y a Papapum. Aún me faltan 8 personajes por desbloquear. Conforme vaya avanzando el juego y vaya obteniendo más gemas. Vaya avanzando, entonces voy a ir desbloqueando personajes nuevos. Algunos personajes me imagino que deben de ser de paga, entonces debo de ir a comprarlos. Pero ahorita por paso voy a elegir los que me van saliendo en el juego. Entonces voy a utilizar a Papapum. Veré cómo me va. Puedo elegir un equipo en el cual yo pueda personalizar con estas cartas. Pero yo creo que voy a usarlo aleatoriamente. Entonces vamos, veamos. Bueno, mi enemigo es este, este zombie. Y veamos qué nos prepara este zombie. Ya anteriormente lo había enfrentado. Pero me imagino que debe ser más difícil aquí en esta misión 2. Bien, veamos qué planta nos damos. Al principio del juego siempre nos van a dar 4 cartas. Siempre debo de tener una planta que me cuesta al menos 1 de sol. Porque si no, no voy a poder plantar al principio. Esta no es, simplemente sirve para proteger. Este que está aquí, Zapricot. Es muy parecido al alándano eléctrico. No me dice ninguna descripción. El de aquí. Aquí me comenta que obtiene, hace 4 de daño cuando, me imagino que cuando no hay ningún zombie enfrente. Entonces, si tiene un zombie enfrente, solamente ocasionará un daño. Y este que está aquí. Todo lo que son zetas van a obtener 1 de vida y 1 de poder. Entonces, si tengo 3 zetas o 4 zetas en el campo de batalla. Entonces, esta planta le va a aumentar 1 de vida y 1 de ataque. Al parecer, solamente voy a cambiar este. Hasta aquí. Así lo voy a dejar. Entonces, vamos por el zombie. Siempre el zombie va a empezar. Bien. Esta carta que hace. Tengo 2 de salud. Yo creo que voy a poner a la papa. Perdón, a la nuez. Lo pondré aquí. Vamos a ver. Menos mal que este zombie ocasiona solamente unos daños, pero sí tiene 3 de salud. Bien. Bien, 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 bien. Voy a poner a lanzaguisante aquí. Ya no puedo poner más plantas. Entonces, obtengo 2 de salud. No lo voy a utilizar esta carta porque más adelante me puede servir. Por si me encuentro en serio problema, lo voy a utilizar. Entonces, así lo voy a dejar. Me va a ocasionar uno de daño. Que es un daño mínimo. Bien. Tengo 19 de salud. Ahora tengo 3 soles. Este que está aquí, yo le comento que si lo pongo aquí, va a obtener 4 daño extra. Si el zombie no pone ninguna carta aquí con zombie, entonces se va a disminuir el ataque. Ya no puedo poner más plantas porque me agoté los soles. Entonces, voy a darle a continuar. Lo más seguro es que el zombie iba a poner a alguien ahí enfrente y no lo hizo. Bien. Acabamos de quitar 5 de salud. Ahora veamos qué más pasa. Veamos qué hacemos. Voy a poner al señor cactus aquí. Un lanzaguisante por aquí. Y... No, ya no me dan para más. Aquí yo tengo 2 de salud, pero todavía no lo voy a utilizar. Entonces, vamos a continuar. No, acabo de destruir a mi lanzaguisante. Bien. Tengo un... Tengo un para poner a este papapum. Mmm... Pero no lo quisiera utilizar todavía. Entonces, ya. Lo voy a utilizar más adelante. Ahora viene mi turno. Todas las plantas obtienen 2 de ataque. Me puede servir de mucho. Así hasta la nuez. Lo más seguro es que la nuez puede aumentar en cuanto al ataque. Bien, veamos qué... Qué ponemos. Vamos a poner a este lanzaguisante. Aguizante... Aquí. Y... Me voy a curar. Espera. Sí, me acabé de aumentar de vida. Tengo 19 de salud. El zombie solamente tiene 10. Veamos. Entonces voy a utilizar a este. Como no tiene nadie enfrente. Voy a utilizarlo... No, no, no. Todavía no. Vamos a juntarle los poderes a las plantas. Sí. Acabamos de aumentarle... El poder a cada una de las plantas. Cactus ahora tiene 3 de poder. La nuez tiene 2 de poder. El lanzaguisante ocasiona 3 daño. Y esta planta que se llama... Poison... Bueno, no sé cómo se pronuncia. Pero tiene 7 poder. Entonces vamos. A ver. Vamos, veamos qué pasa. Bien. Me atacas. Te ataco. Me atacas. Te venzo. Uy, casi cubrió. Bien. Ahora tenemos 6 soles. Veamos. ¿Qué más pondré a esta planta acá? Y vamos a darle a continuar. Porque esa... No me puede servir de mucho. Ya que no tengo a ninguna Z. Ese... Me puede servir cuando me salga un zombie sumamente fuerte. Pero... Hasta ahí lo dejaré. Vayamos. Va a obtener 2 de salud. Se acabó de aumentar de salud. Ahora tiene 12. Y me destruyó a... Ah, no, no, no. Invocó a un zombie... Nuevo. Bien. Estamos a punto de vencer a este zombie. Solamente nos queda... Un daño más que lo ocasionemos. El zombie... Muere. ¿Qué hace esta planta? Cuando está en el juego... Ocasiona uno de daño. A un zombie. Ese... Ese uno de daño es... Podría decir... Como un bono. A la hora de entrar a esta planta... Va a ocasionar uno de daño. Veamos si es cierto. Sí, sí, efectivamente. Bien. Ahora sí utilicemos esto. Veamos si ataca al zombie. Puede ser que no, pero... Yo quisiera utilizarlo ya. Y continuar. Bien. Y el señor Kato se acabó de terminar con ese zombie. No estuvo nada mal esa partida. Apareciendo me encontré en serio problemas. No estuvo nada mal. Bueno, ese zombie demostró no ser... No fue tan difícil vencerlo. La verdad fue muy fácil. Esta... Esta batalla fue muy fácil. No me acusó en absoluto trabajo. Porque solamente... Ponía puro zombie básico. Puros zombies que no ocasionaban tantos daños. Y bueno, vamos a la siguiente batalla. Veamos qué nos prepara. Ojalá me venga un... Contrincante más difícil que a este. Bien. Creo que voy a utilizar a Sombra Verde. Parece... Al parecer... Para que pone muy fuerte... Vamos a utilizar Sombra Verde. Y vamos a jugar con Sombra Verde. Y me tocó ahora Z-Mech. Yo tenía muchas ganas de jugar con Z-Mech. Este Z-Mech es un zombie pero que te ocasiona mucho, pero mucho dolor de cabeza en el juego de Garden Warfare. Veamos aquí si es muy hábil. Bien. Me salen cuatro plantas. Este que está aquí congela al zombie. Bonchoy. Cuando lo pones a campo de batalla incrementa uno de poder. Frijueye o como se pronuncie. Este... A un zombie lo saca del área de batalla. Y el rabo de gato me sirve para ponerlo en las áreas donde haya agua. Ya que no todas las plantas se pueden poner en esa área. Entonces voy a utilizar al rabo de gato. Y vamos a la siguiente. No voy a cambiar ninguna de las cartas. Voy a utilizar esas. Bien. Veamos con qué nos sale Zombirito. Lo más seguro es que salgan nuevos zombies. Porque este personaje apenas me acabó de salir como enfrentamiento. Entonces deben de tener zombies más fuertes y con más habilidades. Pero qué carajo acabo de hacer. Solamente con este zombie... Veamos qué hace. Cuando está en el juego, este obtiene tres en su turno. A ocasión daño de tres en su turno. Para ser un zombie con solamente un solo cerebro que cueste, ocasiona tanto daño. No hay problema. Lo que se denora tres de daño, cuatro de daño, pero solamente tienes una vida. Entonces voy a utilizar a Bon Choy. Y vayamos. Me lo vas a destruir, pero yo también te destruyo. Perfecto. Veamos. ¿Qué hace esta planta? La verdad no lo entiendo muy bien, pero vamos a ponerlo. No, este no es. Este no es. Ah, ya entendí. Lo pones en el campo de batalla y me da una carta extra. Vamos a utilizarlo para que no me lo destruyan. Y... Vamos a batallar. Bien, veamos ahora. Este tipo de tumbas son zombies que yo no lo puedo mirar. Es una forma inteligente para los zombies, ya que yo no puedo saber si es un zombie fuerte o un zombie débil. Puede que yo ponga a una planta débil aquí y ese zombie sea muy fuerte y no lo puedo atacar. Entonces es una estrategia que utiliza. Bien, utilizaré a Rebo de Gato para ponerlo en esta área, ya que no cualquier planta se puede poner aquí. Entonces utilizaré a Rebo de Gato y lo pondré aquí. Aquí. Y vamos a batallar. Este parece ser un zombie basura. Me destruyen, te destruyen, me quitan una divida y yo te quito dos. Entonces estamos empatados, tanto como soles y tanto como salud. Pero... Bien. Voy a utilizar a esta para que me dé dos cartas, ya que no tengo plantas para poner. Trataré de congelar a ese zombie para que no me ocasione tres daños. Listo. Vamos, veamos. Bien, seguimos empatados. 16 de vida y 16 de vida por parte del zombie. Ahora sí, utilizaré a este para quitar a este zombie de mi camino. Y voy a utilizar a plantorcha. Lo voy a utilizar aquí. Y vamos a batallar. Bien, me da una carta. Congelo a un zombie. No lo voy a utilizar por el momento. Turno de los zombies. Ahora sí, viene mi turno. Pondré esta planta aquí para que le ocasione más daño. Y le voy a aumentar de vida y saludar a rabo de gato. Ahora sí, mi rabo de gato está potenciado. Veamos qué nos prepara este zombie. Dios mío, es un zombie stay. No puede ser, me va a cocinar un daño muy grande. Me destruí de mi planta. Este zombie stay sí que es un zombie muy duro. Pero menos mal que tengo a dos plantas que lo pueden congelar. Entonces voy a utilizar a... A esta planta, congelaré al zombie stay. Y aprovecharé para atacarlo. Dios mío, eso sí estuvo muy bueno, ¿eh? Porque aumentó bastante su salud. Rábano casillero. Solamente tenía tres de vida y tres de ataque. Y acabó de subir cinco de vida y cinco de ataque. Parece que esta planta ya me está empezando a gustar. Y vamos, batallemos. Otro zombie basura. Me atacas. El zombie stay no puede hacer nada. Acabaste con mi plantorcha. Bien. Veamos. Congelaré a estos dos zombies. El de aquí. Y congelaré al zombie de acá. Para que queden invulnerables. Vamos. Voy a mantenerle la vida y salud al robo de gato. Si el robo de gato ataca, acaba con el zombidito. Casi. Porque solamente le quedan nueve de salud. Y si le ataco, le quedaría solamente uno. No haces nada, no haces nada. Te destruye a tu zombie. Me sale una carta extra. Ahora sí. Ahora sí acabo contigo. Ahora sí acabo contigo. Veamos. Veamos. Acabo contigo. Acabo contigo. Acabo contigo. Y he acabado contigo. Sí. Acabé contigo. Acabo contigo. Bien. Eso estuvo muy bueno, la verdad. Potenciar al robo de gato fue una buena idea. Ya que él no pudo poner a ningún zombie en esa área. Elegiré a este zombie. Eso fue una partida muy buena. Porque traté de potenciar lo más que se pudo a rabo de gato. Ya que el zombie no tenía ningún zombidito para ponerlo en esa área. Esa área solamente puede ser plantado un zombidito sirena. Que al parecer no le salió de su carta. Si pudo poner un zombidito sirena. Entonces pudo atacar a mi rabo de gato. Pero como no lo pudo tener. Entonces rabo de gato aprovechó para quitarle toda la salud a ese Zetamech. Bien amigos. Hasta aquí dejo este video. Espero que le haya gustado. Si te gustó regálame un me gusta. Comentes y nos vemos hasta el siguiente video. Espero que comente que les parece el video. Si les parece bien o les parece mal. Ya que este video apenas... Son uno de los nuevos que voy subiendo. El juego como yo le comenté. Se encuentra solamente disponible para Brasil. Para Rumania y para Nueva Zelanda. La gente que me ha preguntado como lo tuve. Yo solamente encontré el APK en YouTube. Y solamente hice una búsqueda. Me gustaría compartir el enlace. Pero es que realmente yo respeto mucho los derechos de autor. El juego no se encuentra libremente por desgracia. Entonces yo con todo gusto le compartiría el enlace. Pero realmente yo respeto mucho los derechos de autor. Entonces solamente le comento que ustedes pueden encontrar el juego. Si hacen una búsqueda en Google o en YouTube. Como plantas contra zombies héroes APK. Para ellos me es muy difícil. Porque es un proceso muy tedioso. Un proceso muy largo. Que luego al parecer no te puede salir tal como tú quieres. Pero bueno amigos. Ya hasta aquí dejo este video. Espero que les haya gustado. Y seguiré viniendo trayendo más videos de plantas contra zombies héroes.